perfecto terminó la instalación ya terminamos mi cielo tienes tareas en este vídeo voy a instalar void linux que es una distribución de linux que no es ningún fork es decir no está basada en ninguna otra distribución sino que es una distribución de linux independiente es una distribución rolling released la preferencia de void linux es tener un sistema estable void linux no utiliza systemd el sistema de inicio es run it como es una distribución de linux independiente trae un gestor de paquetes diferente que es el gestor de paquetes xbps adicional a eso soporta dos librerías de lenguaje c que sería la gelip c que es la que utilizan la mayoría de distribuciones linux y además utiliza la librería bus l por eso si vamos a la página de descargas en la página de descargas vemos que tiene soporte para 64 bits para 32 bits y para arm voy a descargar la versión de 64 bits como les decía que tiene soporte tanto para gelip c como para muse l aquí hay dos imágenes diferentes voy a probar la versión con el entorno escritorio xfc y como es la primera vez que instarlo void linux voy a probar la versión con gelip c tal vez en una próxima oportunidad pruebe la versión con muse l así que le voy a descargar la versión con xfc y voy a guardar es una imagen iso de 871 megas ok mientras termina de descargar la imagen voy a crear una máquina virtual ok le doy crear nueva máquina virtual le voy a poner void linux linux a 64 bits siguiente 2048 2 gigas de memoria ram crear un disco duro virtual vamos a decir que sea bdi de tamaño dinámico y vamos a ponerle 100 gigas ok luego en settings voy a hacer una configuración adicional en sistema le quito el floppy voy a habilitar el sistema efi de procesadores dejo dos procesadores en display le voy a dar 128 megas y aquí le doy aceptar adicional a eso aquí en display si doy en video memory aquí le puedo dar un poco más de memoria de video y quedaría con 256 megas de memoria de video ya está creada nuestra máquina virtual a ver cómo va la descarga ya se completó la descarga entonces doble clic a la máquina virtual selecciono la imagen ISO que acabo de descargar de void linux void live choose y start el escritorio xfc muy básico sistema tunar boot as manager file manager en settings a ver si puedo aumentar a ver si puedo aumentar la configuración de la pantalla aquí lo voy a poner 1360 x 768 le doy apply perfecto mantener esta configuración close la instalación de void linux es un poco diferente tenemos que abrir un una terminal referencias voy a aumentar el tamaño de la letra solamente para que se pueda ver mejor 14 15 close ok entonces para iniciar el instalador tenemos que decir void void raya installer y tenemos que lanzar esto como root así que tenemos que darle sudo void raya installer perfecto bienvenida como ven aquí no funciona el mouse solo todo debe ser por teclado entonces lo primero es seleccionar el teclado nuestro teclado va a ser español español configuración de la red y vamos a configurarlo por dhcp ok ok configurado y seguimos con source local local ok como descargamos la imagen ISO xfc aquí lo recomendable es darle local es decir que instale todos los paquetes desde la imagen ISO ok ahora damos el hostname va a ser digamos void fijar el sistema la configuración local entonces sería ese en español en español español de colombia utf 8 la zona horaria la zona horaria estamos en américa en bogotá en bogotá root password vamos a asignar un password el root vamos a ponerle r doble cero t r doble cero t r doble cero t root root r doble cero t r doble cero t configuramos nuestra cuenta de usuario vamos a login name linux en casa y el password linux 1 2 2 3 4 linux 1 2 3 y 4 ok y aquí vemos a los grupos a los que va a pertenecer nuestro usuario vamos a ver tenemos will que es el más importante para que pueda dar comandos de administrador con sudo y el floppy disk audio video escáner dejémoslo así por ahora con los que viene por defecto instalar el bootloader lo instalamos en el sda perfecto y sigue el particionado del disco que se supone que es lo más complicado vamos a utilizar hay dos opciones hacerlo con fdisk o con cdisk son casi igual cdisk por lo menos es un poco más gráfico así que vamos a intentar con cdisk cdisk perfecto ok la máquina virtual que configuramos era con sistema wifi aquí tenemos que seleccionar el tipo de particionado gpt ok y aquí vamos a empezar a crear una nueva particion la primera particion sería de 512 megas 512 m y tenemos que buscar el tipo en type la primera f system ok sería la particion del sistema f ok luego aquí le decimos creamos una nueva particion vamos a crear una particion de 30 gigas y en tipo vamos a crear que sería linux file system ok creamos una nueva particion nos quedan 69.5 gigas vamos a quitarle 8 7 6 5 65.5 gigas también va a ser la parte otra partición de linux file system y en lo que nos sobra que sería 4 gigas vamos a crear una nueva partición que sería de tipo swap linux swap ok y luego le damos write está seguro escribimos yes perfecto y damos aquí quit ya hicimos la partición de de nuestro disco y ahora sigue montar las particiones o crear los file system entonces la primera partición sería de tipo F32 y nuestro punto de montaje va a ser boot f va a ser la partición esp ok la segunda partición vamos a decir que es ext 4 el punto de montaje va a ser la raíz el tercero también va a ser ext 4 el punto de montaje va a ser el home y el cuarto va a ser la linux swap la partición de la swap y decimos ok enter para confirmar que se van a formatear todas las cuatro particiones como te fue mi cielo patinaste y que tal ha bueno No sabía. Perfecto, terminó la instalación. ¿De qué? Oh, esperate. ¿Ya terminamos, mi cielo? ¿Terminamos? Ay, qué bueno. ¿Tienes tareas? Haz tus tareas, amor. Ok, ingresamos. ¿Qué pasa? De nuevo el escritorio XFCE. Ok. Y aquí en pantalla vuelvo a cambiar la configuración. La resolución de la pantalla a 1360 x 768. Ok. De nuevo cambio en preferencias. Avariancia. Cerrar. A ver si tenemos NeoFetch. No tenemos NeoFetch. Entonces, para hacer, para actualizar el sistema daría el comando XBPS menos. Mi teclado sigue en inglés. Y aquí tenemos que. sudo xbps menos install menos u. Dios mío este teclado. Ya veo como escribo. Rápido. Y ahora sí actualizamos. Ok, primera vez que instalo Void Linux. Entonces, estamos actualizando el sistema. Di dos comandos. Dos comandos con XBPS. Ok. Un clear. Un clear. Música. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.